Bueno, pues ahora estamos aquí en la cocina de doña Anabella, en el lugar de Jimmy, donde Jimmy ha gateado, ha crecido, ha llorado. Pues doña Anabella, aquí gracias por hacernos este rico y delicioso almuerzo. Ayer nos fuimos a traer esas gallinas y dice, doña Anabella lo preparó, no voy a decir, ay, la idea lo hizo porque es mentira, va, porque yo estuve haciendo otras cositas. Pero el pepian, ¿qué tal? Ya está. Ya está. Miren amigos, como quedó ese rico y delicioso pepia, de gallina criolla, con chilito, para gastritis, para gastritis, de verduritas, papa y bisquín, ahí están las pechugas, todo está ahí. Ahí está el gallino, ahí está la molleja, la molleja, la pechuga, la pechuga, miren. Qué pechuga. ¿Está buena la gallina, va usted? Sí, calidad está. Las mollejas, aquí está la otra pechuga. Ah, la que rey. Ahí está. Ahí está. O sea que la comida ya está. Ya está. Ya está. Solo estamos esperando la hora. Sí, la hora. Y aquí, vean aquí el arroz. El arroz. Sí. Aquí está el arroz ya, el arrozito en proceso. Ahí se está hirviendo ya. Va, que diferente es cocinar con niña que con el pepia. Ah, sí. Con niña más rápido. Sí. Calienta más luego. No, pues, doña Navella, muchas gracias porque, pues, ella me dijo, yo creo que apenas yo le hago el pepia. Y yo quedé encantada cuando me dieron ese día del cumpleaños de Toya. Muy sabroso, muy delicioso. Yo, para cocinar, doña Navella, tal vez yo porque no estuve así como que mi mamá enseñándome. Entonces, yo lo que he aprendido, lo he aprendido viendo, o chuteando, o preguntando. Yo pregunto, ¿sí? Sí, siempre que así tiene que ser, para no ir a aprender a... Pero con ver, se aprende, ¿ya? Sí. Ajá, y pues, gracias, nosotros vamos a tener ahí un almuerzón Pérez, de aquellos Pérez. De aquellos Pérez, Pérez, acá. Pero se cocinó aquí porque la verdad es que ahorita en la casa están ahí trabajando, están trabajando, trabajando. Y hay mucha bulla, hay música y no se puede. No se puede. Y entonces acá, pues, está silencio. Yo voy a, vamos a llevarle comida a otras personas más, pero nosotros vamos a almorzar aquí. Yo digo que aquí, fíjese, doña Navella, porque sí, lo llevamos, está caliente. Sí. Entonces, solo vamos a llevar lo necesario para irles a servir allá. Ya que hoy, pues, se da por terminar, está, es cuando se aquí ve todo bien, se da por terminar el pozo. Ajá, y yo comentaba en broma, en broma, en broma me salió esto. No, porque yo decía, ahí van a ver, le decía yo a don Wilfredo y a los dones, los señores estaban ahí, a Juan y a Pedro. Juan y a Pedro. Y les decía, bueno, cuando ya se termine el pozo, vamos a haceros un buen almuerzo. Y ya me molestaban. Él y a la gallina nos decían. Claro que sí, les dije yo. Porque, ¿saben por qué? Porque, miren, pues, ellos, pues, aparte de que hicieron otro trabajo que, ustedes ya saben el por qué motivo pasó lo que pasó. Pero, miren, público, yo estoy contenta, dichosa. En la carita, pues, se me vea, parece que tienen dolor de estómago en ella, no, pero yo me bañé y dije, me tomé la mitad de metronía, solo, ajá, empiné el bote. Ay, no. Y yo digo, gracias a Dios, se logró. Ahorita le están dando los últimos toques, va, porque creo que don Choyo me llamó. Sí, está bailando allá. Que todavía faltan no sé qué cosita, pero hoy me entregan el pozo ya con cinco tubos de agua. Fíjense, el agua está fluyendo. Vamos a ver, o sea, se ve. Qué bendición. Es una bendición, una gran bendición. Suficiente agua para que la élida y Adriana se bañen ahí. Es que yo soy gastona de agua. O sea, en el sentido que me gusta el agua, para cualquier cosa ando ahí regando agua y todo. Aunque hay que economizar el agua. Y hoy les digo yo a Jimmy, vaya Melanie, no puede estar. Rosy, que ahorita va a venir un momento, se está bañando. Que me acompañen en ese momento. Yo no tengo a quién más decirles, miren, compartir mi alegría, si no es ante mi público que tengo. Y con un almuerzo de pepia en criollo, yo voy a, dada por finalizar esto, va, les voy a decir a los que me trabajaron en el pozo, va, mil gracias. Una, porque me tuvieron paciencia en cuanto, querían energía. Eso me complicó bastante, querían energía y no había. Entonces yo dios mío, ¿qué hago? Una extensión grande. No había. Y élida se las tenía que rebuscar, acomodé el lugar, porque ellos querían. O sea, me pedían, pero yo de qué hago va, me tuve que menear. Pero gracias a Dios para todo hay solución. Compré mi planta. Y, pues, no es algo que uno invierte y se pierde, sino que algo que me va a servir. Ahí sí que me va a servir de cuidar las cositas. Y ahorita, pues, les digo yo, bueno, ahora me, don Wilfredo, pues, me dice, quita su pozo, señora. O élida, como quieran llamar. O vieja, ya va. O vieja, dicen algunos. Esa vieja, dicen. Pero esta vieja pudo hacerlo. Pudo hacerlo, dicen. Porque, así, fuera de casacas, va, fuera de cámaras, me comentaba, don Wilfredo, va, está duro, más bajo, está bien, caño, eso, ¿verdad? Y sobre todo el trabajo de ir sacando otra vez todo, los tubos, pues, fue como algo que, que para ellos fue, ahí sí que paciencia, va, porque me vieron así como que preocupada. Y me dicen, no se preocupe, élida. Nosotros, de que se lo dejamos, se lo dejamos bien, va. No importa que tengamos que seguir escarbando, va, pero yo no le voy a dejar un trabajo mal hecho. Y qué bueno, va, porque ahí también, don Cheyo, el papá de Jimmy, estuvo ahí viendo. Ahorita, pues, yo le compré piedrín. ¿Y el piedrín se le puso las orillas ahí? Sí, para que no filtre. Ajá, y creo que hubo una canalita adentro. No sé, eso ya no podía ver. En el centro del pozo, en donde están los tubos, para que cuando metan bomba, no jale el, la tierra. Ajá, lo digan. Mmm, pues eso ellos sabrán. Entonces, lo de echar el piedrín a la orilla ya era un trabajo ya de otra persona. Pero ya le digo al señor, mire, yo quiero que me lo dejen completo, porque qué tal yo lo empiezo a echar, o lo echamos y torcemos ahí. Me dijo, no, 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 no me meto en eso, les digo. Y qué bueno, entonces hoy a las doce y media, una, me dicen ya por, da, por terminar el pozo, gracias a Dios. Ya hay agua, ya se enterró ya, y la galerita pues está solo en suspense, veremos, porque yo creo que en estos días, en estos días ya se, voy a ponerle una a la niñita así, de calidad, ya queda ahí sombra. Y por qué voy a, este, darles el amor soy, porque ellos hoy dan un fin a eso. Bien, me dice, y bodilita hace como trece días, vamos, más, quince días, en quince días, dijámoslo así con los atrasos que hubieron, se, se realizó el pocito. Ya hay agua, ya hay agua, entonces esperemos que el agua aclare bien, bien, bien. Y el gran gallo. Y el gran gallo de, 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 de Yanabella. ¿Esos pollitos los compra o nacen así? Nacen aquí. Nacen bien tan los gallitos. Tienes sus gallitos así. Sí, ahí hay un parito. Un parito. Gran gallón. Un gallón, dice. ¿No trago ese gallón? No, no pica. No pica. No pica. Ayer que íbamos a dar unas vacas. Hola vaquita, les digo yo en el video, saluden. Viva un montón de vacas. Pero en fin, doña Anabella, a ustedes también, gracias por ese aprecio, ah, yo, como digo yo, yo me las busco, ah, busco formas y si veo que la persona me dice, no se preocupe, es porque sabrán, va doña Anabella. ¿A qué no creo que les caiga mal yo, doña Anabella? No. No, 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 digo yo. Ajá, y como le comentaba yo, pues, que Jimmy, pues, está ahí, a veces hay días de que salen trabajitos, el muchachón se va, mañana, pues, tiene que, ya le salió un chance. Y hay que darle Jimmy, sacar esos ñecos, mira, que sudar ahí, ve, que bueno, que bueno. ¿Le ayuda a los patados, papá, doña Anabella? Sí, que eso, ayudan a ella, sí, ya están grandes, ya están grandes. Ah, pero ese es más chiquito. Celoso está, con la chiquita, con la hermana. ¿Qué dirías es que después de que, cuántos años tenía cuando nació la nena? Doce, como doce, doce o once. Estaba grande, sintió él que le quitaron su corona. Su corona. Su trono. Su trono. Su trono. De mi casita. De su casita. Donde pasan los ladrones. Dice que ahí pasan las noves, ¿no, doña Anabella? Ahí pasa el carrería, me lo digo yo. ¿A qué pasan los ladrones? Aquí no pasa eso, por el momento no se ha ido. Aquí solo pasan los espantos. Solo los espantos, los quiere tu chocarreo. Los quiere tu chocarreo. No, pero fíjate que uno se acostumbra, uno se acostumbra, al menos yo ahí se me abre la ventana donde yo vivo, cuando siento la ventana así del frente abierta. La mía siempre permanece abierta. Ahorita la primera ventanita. ¿Dónde está la primera ventanita? Con permiso, vamos a ver si pasan las ventanas. ¿A qué pasan los ladrones, Kimmy? Sí. ¿Aquí pues este, Kimmy ronca? Yo duermo. Él no esté, duerme. Está bueno, Kimmy. ¿Y qué? ¿Aquí pasan los ladrones? ¿Qué pasa los ladrones? No, aquí no pasa nada. Sí, es que aquí tiene pichacha, ¿ves? Sí. Mi papá tiene pichacha, pero el motor de... De riego, de agua. Ajá. Estos son buenos. Cuando yo estaba pequeña. Y mira, es que mi papá regalaba la milpa. Y viene yo y me dice, ¿Cállate? Eh, mire, anda de la pichacha. Me digo, pero él no me dijo que no me tire a la mano. Y viene yo porque le vi mucha basura trabada. Y no, mira, es que yo le hago... Déjalo. Ay, se me quedó. Tenía mucha, mucha fuerza. Mucho. Sí, es que no, no tiene puerta, va, a tu cuarto aquí. No tiene puerta. ¿Aquí está mi salita libre o no? Sí, con mi hermano. ¿Con tu hermano? ¿Sólo los dos varones? Sí, solo nosotros dos. Ah, sí, pues. Aquí tiene tapado dividido para que no le vean. Ah, sí, cuando estás durmiendo para que no pases de largo los ladrones no me vire. Ahora no te ven, por favor. Aquí yo me roncando y no se dan cuenta que... No, pero no, ¿qué no ha pasado nada? No. Sí, que se escuche cosas así. No, aquí es tranquilo, aquí soy feliz yo con mi casita. Sí, va, vos. No, no sé. Con que no me mojes todo. Sí, aquí ya tienen su techito, va. ¿Qué más le pido a Dios? Que nos dé la vida, la salud. Es que yo soy feliz como soy, como me mandó Dios y ya. Sí. Sí, porque a veces nos toca vivir así, pues uno hay que... No, yo soy una feliz, pequeña, chorreada, encaitada. ¿Qué es lo que dice? Sí, a mí. Y no lo sabíamos, va, vos. No. Ya cuando no crees... Jimmy, yo quiero tener 18, 20 años. Sí. Si supiera, le digo yo, mejor que te hiciera, feliz si no lo sabías. Y acá tiene su camita de Mickey Mouse. Mi camita. Esa es la camita de Mickey Mouse, va. Sí. Y hay unos auriculares, imagino que no escuchas música. Sí. Cuando me pongo a ver videos... Está bueno, patrojón. Ahí está. Ahí está, mamá. Ahí está, mamá. Sí, cuando llueve, entra mucho frío. Vos, hombre. Ahora tengo mi ponchito aquí, me van a tapar. Vos, pero ¿por qué? ¿Por qué te gusta ver así para allá, pues? ¿Eh? ¿Por qué lo dejas de aquí para allá o no? No me gusta. No. Porque a veces me acuesto y me acuesto ahí y cabal aparece la luna y me quedo viendo la luna un ratito. Vos, yo pensé que me ibas a ir a paredes a ver qué hay. No, ahí se pone cabal, se mira a la luna y... Ah. No sé, yo estoy muy... Sí, cuando... Me pongo que acosté de aquí para allá y quédate viendo allá. Sí, tienes razón. Este hermano más bandido que allá se esconde, mirá. Allá. Allá se esconde. No, bueno, y poco a poco, pues, ya ahí doña Anabella, pues, la situación de ella nos comentó una vez que tu papá, pues, padeció de... Sí. De problema. Esto es lámina, no, aquí no había lámina. No. No, esos eran dos cuartitos que están ahí atrás. Aquí no había lámina, ni la mitad no ha llegado. O sea, que esto... Lo estaban remodelando, pues, pero como pasó todo lo de mi papá, ya no pudo, pudo. Se se remó bastante, ya no continuaron. Pero ya con un techo aquí, mirá, como digo yo, que no me caiga el agua. Yo estoy más fregada porque a mí se me hace, entonces yo puede caer agua. Pero no, todavía aguanta la ladrita donde estoy. Bendiciones público, entonces en un momento nos vamos. Bendiciones. Bendiciones.